A la cuesta de tres lo vemos. Una, dos, tres. ¡Hola, Crafters! El día de hoy tenemos un episodio de Funko Personalizado. Pero para hacer diferente este episodio, estaremos transformando un TikToker que además tiene su canal de YouTube y que es muy colorido. Seguramente ya sabéis quién es porque le dicen el título. ¡Hoy vamos a estar transformando a Alex Casas! La fase de planeación empezó hace algunos días que le llamé a Alex para preguntarle qué le gustaría que tuviera su Funko. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper emocionada de hablar contigo. ¡Yay! Oye, vamos a hacer tu Funko Personalizado. Quiero en esta llamada hablar contigo porque más que solo hacer un Funko para ti, me gustaría que sea un Funko de cosas que te gusten y que te gustaría que tuviera. Yo me di como la tarea de investigar, de buscar en tus redes sociales, ver imágenes como para poder conceptualizar tú en una figura Funko. Y una de las cosas que más duda me dio fue tu cabello y tus selfies, porque son súper radicales. ¡Sí! ¡Tan cañones! O sea, literal, como de una foto a otra en Instagram tienes como colores distintos y así. Entonces, quería ver contigo si tienes un color que prefieras que te gustaría que tenga el Funko. Yo creo que sí. Me gustaría que el color de cabello tuviera el algodón de azúcar. Yo creo que ese ha sido un vomifat, porque más... Éxito. Mitad rosa, mitad azul, yo creo. Ese cabello lo pondría. No duda. He visto que eres súper diferente. Tienes fotos muy formales, tienes fotos como más casuales. Entonces, no sé cómo... Ajá, qué vibe te gustaría que tuviera. ¡Ah, ya sé cuál! ¿Cuál, cuál, cuál? Ya sé cuál. ¿Hay una foto? Tienes que mostrármela. Ya tengo la outfit perfecto. ¡Sí! La lacuna va a quedar... Me encanta, me encanta. No sé si hiciste, pero me tengo una foto cuando vi a los Elliot de este año. ¡Justo estábamos hablando de los Elliot! ¡Oye, estamos conectados! A ver... ¡Qué pedo! ¡Este! ¡Es severo! Estábamos pensando justamente en lo mismo. Yo creo que hagamos tal cual ese punto. Con esos zapatos negros, con ese cabello... Va, me late. Tal cual así en la cabellita. Los lentes y el pelo naranja. ¡No manches! ¡Sí! Va, me late. Vamos a hacerlo así. ¿Alguna otra petición antes de que terminemos? Ahorita es el momento en el que me digan la cartita el niño de odios. Quiero esto y esto y esto. Yo creo que no. ¿Tú, tú? ¿Cómo ves? Yo lo veo súper bien. Nosotros estábamos entre si el cabello azul o rosa y también entre este outfit de los Elliot. Pero ya viendo que te encantó, creo que tenemos que hacer este. Sí. Ese tal cual. Va, lo tenemos. Va, adelante. ¡Esto fue muy rápido! ¡Yay! Ya quiero verlo. Ya quiero verlo. Sí. Entonces, vamos a empezar a trabajar en él. Y yo creo que en unos días te escribo para mostrártelo adelante y que te emociones de lo que llevamos. Y ya, después te lo mando para que lo tengas en tu casa. ¡Ya estás! ¡Yay! ¡Muchas gracias! Así, Liz. Aquí abajo, aquí en Marquita. ¡Has! Bye. Bye. ¡Uh! Cuando las cosas alinean, me emociono mucho porque estábamos pensando justo en lo mismo. Es como conexión con conexión, éxito total. Entonces vamos a trabajar con esta info, el equipo Crafty y yo, para poder hacer este Funko una cosa maravillosa que Alex va a amar. Después de la llamada me puse a pensar más en este Funko y estoy muy emocionada porque este es completamente diferente a los que hemos hecho antes. Para empezar, tiene un outfit amarillo que está súper cool. Tenemos que poner especial atención en los detalles y en los accesorios como las antenas y los anillos y esta será la primera vez que le pongamos sombra a un Funko en los ojos. Sombra en los ojos, ¿dónde más pondrás una sombra? Vamos a comenzar con la parte más difícil de este Funko que es el cabello. Ya tenemos la cabeza forrada, si quieres aprender cómo hacerla porque no has visto los episodios anteriores, te voy a dejar el enlace allá arriba del video donde explico cómo cubrir tu cabeza y cómo hacerla. Este va a ser el frente y la parte que quedó media feita en lo que se secaba va a quedar en la parte de atrás. Como en todos los Funkos, lo vamos a cubrir con plástico de cocina para que si trabajamos el cabello y nos equivocamos, no pase nada. Si eres súper experto en pasta, puedes ahorrarte este forrado, pero de verdad te va a ayudar muchísimo. En nuestra cabeza súper bien cubierta, vamos a trabajar el cabello como si fuera una peluca. Este cabello va a ser naranja. Necesitamos hacer una tortilla para cubrir la parte de atrás y también la de arriba, que no esté tan gruesa. Queremos que nos quede delgada para que parezca que el cabello es como si lo hubieran cortado así del uno. No sé si le dicen así en otros países, pero como súper pegado casi al cráneo. Este es como el proceso de forrado de la cabeza, pero ahora lo estamos haciendo con el cabello. A los lados y al frente. Nos van a quedar como estos cuernitos que son solo como para poder difuminar mejor el cabello y que no se note. Ahorita solo estamos quitando los sobrantes para poder trabajar mejor. Y yo prefiero dejarle que sobre extra por si te equivocas o lo que sea. Tienes todavía material para arreglarlo, que si lo dejas ya justo, ya vale, tienes que volver a empezar. Esta forma, ustedes la ven y dicen... ¿Eso va a ser el pelo de Alex Casas? Sí que lo va a hacer. Lo que tenemos que hacer ahora que ya está cubierto en todas las zonas que queremos es ir cortando las partes que no se van a quedar. Aquí ya es con muchísimo cuidado. Este cabello va un poquito más arriba. Entonces voy a empezar cortando por atrás. Y del lado lo vamos a hacer igual que en los otros funkos. ¿Ven cómo ya parece más un cabello? Lo siguiente que voy a hacer aquí es la separación que tiene en la oreja, que es como a la mitad de este lado de la cabeza, que es en donde en teoría va la oreja. Adentro es como el cabellito que está en medio. Ahora con un poquito de agua vamos a unir estas secciones en donde se ven las líneas. ¿Se fijan? Lo vamos a hidratar y se va a empezar a ver blanco. Eso quiere decir que la porcelana se está suavizando. Y con nuestras herramientas lo vamos a ir uniendo. El volumen de la parte de atrás del cabello lo vamos a usar igual que en los otros procedimientos. Con gotitas que van a ser la forma voluminosa y vamos a texturizar. Aquí ya se secó la pasta. ¿Pero qué creen? Con la técnica del agua podemos pegarla. Entonces esta misma pasta la voy a mojar tantito para poder texturizarla. Para fusionar las piezas y que no se note que esto es una bolita y esto lo pusimos antes, vamos a utilizar la técnica de que nuestras líneas hacen que parezca que el cabello cae encima de la pieza anterior. ¿Se fijan cómo hacemos esto? También con el agua nos ayudamos. Y recuerden que esta parte, la de los detalles en el cabello es la que va a hacer que se vea mucho más pro. Así que si tienes que tomarte mucho tiempo, no pasa nada. La parte del frente va a ser un fleco como con cabello hacia diferentes lados. Para eso tenemos que hacer churritos del color del cabello que es el mismo naranja. Y los vamos a ir acomodando en capas como si fuera una piñata. También queremos que la punta de estos cabellos sí sea una punta, no redonda. Porque si no van a parecer rastas. Aplanamos. Y si queremos que quede como el cabello, lo vamos a ondear con una bolita. Que es como un punzón enorme. Este cabello sí que requiere paciencia. De este lado, ¿se fijan cómo todavía le falta? Le vamos a poner como mini tentáculos hacia los otros lados para que parezca que el fleco gira. Y aquí también está el secreto de ir juntando los pelitos e irlos difuminando. Para que sí parezca que es cabello y no solo como tiritas. Ok, cuando ya te guste cómo se ve por el frente, vamos a empezar a texturizar la parte de atrás. Aquí el secreto es que como esto ya está probablemente más durito, pues no pasa nada. Lo que te decía con el agua, le volvemos a poner un poquito de agua para remojarla y empezamos a hacer nuestras rayitas. El cuerpo ya tiene nuestros alambritos. Lo que voy a hacer es que trae una playera negra. Voy a pintar la pasta aquí directo para que se vaya secando en lo que hacemos la gabardina. También usando estos marcadores va a ser 100 veces más rápido que pintarlo con pintura acrílica. Todo lo que se va a ver va a ser el frente y la parte del cuello, que es en donde está la cabeza. Entonces tengo que asegurarme de cubrirlo muy bien de color negro. Entonces ya tenemos aquí lo que será la playera y el pantalón. Este outfit está súper cool porque además de ser amarillo, trae gabardina. La gabardina la vamos a hacer utilizando porcelana fría amarilla. Y tenemos que hacer como un rectángulo que cubra esta pieza. Tratando de hacer la prenda perfecta. Otra vez, Dolce & Geek, Crafty & Gabbana puede llegar a suceder. En este momento me gustaría que en los comentarios me digas cuál es tu TikTok favorito de Alex. Y si no lo sigues, ve a seguirlo a TikTok. Te voy a dejar aquí su arroba y su enlace en la descripción. Ok, ¿se fijan cómo aquí la gabardina tiene que quedar casi hasta el tamaño del pantalón? Entonces creo que aquí ya podemos hacer un rectángulo súper bien. ¡Yay! Voy a emparejar las líneas antes de irme a moldear cualquier cosa. Lo vamos a dejar un poquito sobrado por si acaso. Esto lo giramos y necesitamos abrir tantito las solapas. Y de arriba lo vamos a pegar más. Le acabo de mandar un mensaje a Alex para decirle que ya tengo su adelanto del Funko y que lo vea. Ya nada más es esperar a que se meta la llamada. ¡Faliz! ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada. Ya tengo un adelanto del Funko. Está quedando hermoso. ¿Quieres verlo? Sí, ya lo veo. Ay, qué nervios, qué nervios. Es un adelanto. No es ya terminado, ¿ok? A ver, abre los ojos. ¡No! Este es tu pelito naranja. Va a medias todavía. Y me gustaría que los crafters y los hausers conozcan tres cosas de ti que no le hayas dicho a nadie. Ok, tres cosas. Soy un gamer de closet. ¿En serio? Juego todos los días. Un juego que se llama League of Legends. Soy así. Fan, 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 fan. El segundo, colecciono una buena estupideces. ¿Cómo qué? Stickers. La verdad, ¿te gusta mi quemado? Sí. Mira, ves. ¡Guau! Es como vintage. ¡No! Y en su versión bebé. Mucho, mucho más tarde. Algo más semi. Muy, muy, muy. ¿En serio? No sea, que me parezca. Sí parece un poco. ¿Sí? Bueno, yo siento que sí parece un poco porque tienes como esa sensibilidad y como los cómodos. Dolores y ya sabes. Como que creo que eso traspasa también a las relaciones personales. Sí, eso es bastante cursi, la neta. Pero siento que a veces es algo que nos molesta a la persona. Yo también soy súper cursi. Por eso empezó Crafting Geek. Porque empecé a hacer muchas cartitas y de que al no y así. Y pues siempre me ha encantado hacer cositas para las personas que admiro y que aprecien mi vida. Yo soy pésimo para las manualidades, así mal. O sea, lo que tú estás haciendo, yo soy un asco para todo lo que haces tú. No, seguramente si vieras varios videos de Crafting Geek lo lograrías. El chiste es ser constante. No, yo hago un video así. Denle like si quieren que haga un video. Like si quieren que Alex Casas intente manualidades de Crafting Geek. Dale like, dale like. ¡Halo! Seguimos en contacto, seguimos continuando. Va. Entonces ya para que me mandes tu dirección y poder inviértelo. Vamos a empezar con la parte más importante que es la cara. La cara puede hacer que un fungo se parezca a alguien o no. Y eso lo hacemos con las facciones. Así que voy a empezar primero poniendo los ojos, que siento que es como la parte central. En los fungos pasados, la base que utilizamos para sostenerlos era como esta que es de porcelana fría y que tiene un palito en la parte de atrás. Pero creo que podríamos intentar hacer algo diferente. Así que el día de hoy vamos a hacer una base utilizando resina. Esta lata de atón tiene la tapa perfecta. Vean esto. Imagínense el fungo aquí arriba. Se va a ver genial. Entonces lo que voy a hacer es girarla y ponerle una capa de resina. Esta resina es parecida a la que usamos para la placa de los 10 millones. Aquí la verdad es que me emocioné y eché la resina muy rápido. Eso quiere decir que va a tener muchas burbujas. Lo bueno es que se las podemos quitar, pero si pueden hacer esto más lento, mejor. Y lo vamos a dejar reposar ahí durante varias horas hasta que la resina se cuaje por completo. Les voy a mostrar cómo queda. Aquí hay una que ya está hecha. Va a quedar de esta manera. Y esta es una base que se va a ver más profesional para nuestro fungo. La caja, si se han dado cuenta en ocasiones anteriores, es diferente el frente. Cada color que usamos va relacionado con la personalidad del youtuber o tiktoker que estamos personalizando en Funko. Por eso esta vez va amarillo porque el outfit es amarillo, así que va a combinar perfecto. Este es el Funko número 9. Ya que vean el final de cómo quedó, quiero que me digan qué base les gustó más. Esta de resina o las anteriores que eran de porcelana. Se va a ir súper protegido en esta caja. Y no es un Funko Crafting Geek si no tiene cartita. También ya está aquí. Dedicatoria especial. Ahora sí, a la casa de Alex. Oigan, pues ahora sí es momento de abrir nuestro Funko. Como pueden ver, aquí tengo la caja. Obviamente esta es la caja de la mensajería. Entonces vamos a abrirla y a ver cómo está nuestro Funko. Ok, lo primero que viene en nuestra cajita es una cartita que les voy a leer que dice. Hola Alex, eres una persona demasiado única y genial. Muchísimas gracias, de verdad. Sigue siendo así de genuino y buena vibra. Oh, de verdad muchísimas gracias. Espero que ames tu Funko. Tu amiga Liz de Crafting Geek. Oh, estoy seguro que lo voy a amar. Estoy muy nervioso y feliz. Ok, vamos a quitar este Pomi. Si sabían, no me gusta para nada el Pomi. Me da mucha ansiedad, entonces... ¡Comentamos! No quiero ni voltear a verlo. No quiero ni voltear a verlo. Vamos a sacarlo así sin verlo. Ok, a la cuenta de tres lo vemos. Vamos, una, dos, tres. Oh, no, mamá. Guau, vean esto, no lo puedo. Vean bien la caja a detalle. Miren qué hermoso está. No, mamá. Ahorita me encanta cómo dice Crafting Geek YouTube. Y miren, yo soy el número nueve. Guau, o sea, gracias. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a quitarle todo el papel burbuja. ¡Adiós! Una, dos... Guau, miren esto. No, 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 manches. Liz, te pasaste. Veanlo, veanlo, veanlo. De verdad, Liz, muchísimas gracias. Está increíble. Eres un artista. Me encantaron todos los detalles. Los zapatitos. No, mamá. El pelo. Y, por si no sabían, me tocó el número nueve. Y me tocó el número nueve. Entonces, está increíble. Liz, muchísimas gracias. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Y, pues, suscríbanse a su canal. Esta mujer es una artista. Y veanlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!